Bueno sería vivir la vida día a día Sin miedo a lo que vendrá o lo que dirán Lo que daría por un día sin lágrimas De reír de cosas que no hay que olvidar Y si te digo que se puede, que yo sé que duele Que yo lo he vivido y me hizo más fuerte Yo a esa vida le di oportunidad Pero no es solo con tus fuerzas que podrás Hay uno que te dará más Y ahora brillo en medio de la oscuridad Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Y es que esto ha cambiado, mi lamento en baile Pensaba que moría, me diste un segundo baile Lo cantamos desde el Caribe hasta Buenos Aires Y si tú te sientes igual de libre pues entonces caile Brinca, mueve y danza No te quede atrás Vente, corre y avanza Papito Dios dale tu mejor alabanza Y que el mundo sepa que en él está puesta mi confianza Si me ves cantando porque ahora soy feliz Y quiero que eso también te pase a ti Mi vida cambió desde que yo le conocí Y aunque me digan loco me verán bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Escúchame tristeza Dios te fue borrando Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Se llevó mis pecados y me fue cambiando Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Diga lo que digan pa' seguir bailando Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Es por eso que estamos bailando así 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 Yeah, yeah, yeah